Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elvia Garduño-Telis, gestora tecnopedagógica, y te doy la más cordial bienvenida a este curso para que realices la gestión tecnopedagógica de tu curso con los lineamientos de la nueva normalidad. Es un placer trabajar con todas las maestras y maestros del CBT 140 de Mexicali, Baja California, y estoy segura que será una grata experiencia de desaprendizajes y reaprendizajes. En este curso lo que vamos a hacer es algo muy concreto y sobre todo muy relevante para este inicio de ciclo escolar. Vamos a aprender cómo realizar las adaptaciones curriculares de conformidad con lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y organismos internacionales como la ONU y la UNESCO. Partiendo de esto, vamos a realizar el diseño y planificación de tu curso en una plataforma virtual denominada Google Classroom, que es la plataforma institucional de el CBT. Después de eso, vamos a elaborar los contenidos o también vamos a curarlos o adaptarlos para aprovechar la gran diversidad de recursos educativos abiertos que hay en la red. Posteriormente, estableceremos estrategias para la implementación didáctica de tu curso y también para la evaluación no solamente del curso, sino también del aprendizaje que se haya obtenido en él. Espero que este curso cumpla tus expectativas y sobre todo que participes activamente para transitar de una docencia presencial hacia una docencia remota. Las situaciones de la pandemia y los efectos y contingencias derivadas de ella nos obligan a ello, pero sobre todo a ser resilientes y a ser creativos tecnopedológicamente. Cuenta conmigo para todo lo que pueda apoyarte a través de los webinars que estaremos teniendo diariamente en esta semana de curso, pero también a través de nuestros espacios virtuales. Abrazos virtuales y es un gusto aprender contigo y de ti.